El cerebro nos ha calmado, concentrado en el trabajo solamente y como te digo, peleando por un puesto para la primera semana. ¿Cómo llega la parte física? La parte física muy bien. Creo que no solamente para el tejido mexicano, sino para el tejido mexicano. En el año físicamente nos hemos demostrado muy bien. Y nada, estamos tratando de prepararnos a la mejor manera. El público está respondiendo a esas expectativas, ya va copando. ¿Está comprando que en traje de algunos estaba agotado? Sí, sí, la verdad que va a estar lindo el espectáculo el fin de semana. Pero sería más lindo para todos los hinchas, para todo el club y a futuro que todos los partidos o cada fin de semana específico. ¿Cuál es la diferencia de goles caché? Tiene que estar arrancar con golea el domingo, ¿no? Lo más importante es ganar. Nosotros somos un equipo bastante jodido cuando visitan también, así que hay que ser inteligente. De repente por ir a buscar el arco, desesperadamente nos pueden anotar un gol que ya la postre del gole de visita vale doble. Como te digo, hay que tratar de ser inteligente. Si se puede ganar bien, pues mucho mejor. ¿Más inteligentes que nunca? Sí, hay que ser inteligente, trabajar al fútbol y que sea inteligente. No hay que desesperarte tanto. Así que vamos a trabajar bien en el partido. Esperemos que la gente nos apoye mucho y a ver qué pasa. Israel, ¿una invitación o agradecimiento al público? Sí, sí. De paso, pues, esperar que todos los que vengan, pues, vengan a apoyar mucho a los chicos. Es una oportunidad muy bonita, no solamente para nosotros, jugadores, sino para todo Arequipa. Así que esperemos que la gente que venga, aliente desde el comienzo hasta el último. ¡Gracias! ¡Gracias!